... Nuestro representante en la ciudad de Venado Tuarto, aquí en la parte de la educación. Bienvenido a Noche Express, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando, cuáles son estas cosas que tenemos para informar hacia los padres y sobre todo hacia los alumnos que el año que viene van a querer comenzar una carrera nueva, ¿no? Bueno, tal cual es nuestro principio de trabajo, como hemos hecho siempre, tratamos de hacer llegar a toda la comunidad de Venado y la región la mayor oferta posible de carreras universitarias. Entonces, a todo lo que ya teníamos hasta la fecha, que es contador público, abogacía, licenciatura en nutrición, martillero público y profesorado universitario, terminamos de firmar el miércoles un convenio con el Instituto Universitario del Gran Rosario y con el Instituto del Hospital Italiano. ¿Con qué carrera? En el Instituto del Gran Rosario, Universitario del Gran Rosario, tenemos kinesiología y fisioterapia, terapia ocupacional y psicopedagogía. Y en el Instituto del Hospital Italiano, vamos a dar en principio, para el año que viene, la licenciatura en enfermería, que digamos son los dos últimos años después que tenés el ciclo básico hecho. Y a partir del 2013, estamos en condiciones de lanzar ya desde el ciclo básico. Unas cuantas carreras como para que los padres nos pongamos un poco contentos y no hagamos que se vayan los chicos, tanto con los costos y además porque vamos a tener nuestros hijos acá y son carreras importantes como para que también sea diferente a la zona donde estamos, ¿no? Todo el mundo quiere estudiar agronomía, veterinaria. Sí, yo creo que estamos ampliando en una forma muy importante la oferta y básicamente apuntando a lo que más de uno hemos vivido, tanto con nuestros hijos o en forma personal, que es al desarraigo. O sea, tengamos en cuenta que muchos chicos que van a Rosario, muy pocos vuelven a Venado. O sea, la mayoría, por X causa, después de 5, 6, 7 años de estudio, terminan quedándose allá o el chico, la novia es de otra localidad y van a otro lado. O sea, lo que estamos tratando es de mantener a los venadenses en Venado o los de la región en la región, ¿no es cierto? Y además que esto después pueda tener una buena oferta laboral, ¿no? Con todas las cosas que se están haciendo, el nuevo hospital, los sanatorios que se están poniendo realmente de primera, que la oferta laboral sea interesante para la juventud. Yo creo que sí, estas tres carreras más la licenciatura en enfermería vienen a cubrir un vacío que había hoy y donde hay unas posibilidades enormes de trabajo. ¿Dónde se van a dictar estas carreras? Bueno, en principio se dictan en la sede que tenemos en Venado Tuerto, que es en Santa Fe 1859. Y sí tienen una parte práctica que van a trabajar en algunos efectores de la ciudad, como el hospital o los periféricos que puede tener el hospital o la municipalidad. ¿Son carreras con costo o sin costo? Son carreras con costo, es decir, nosotros como entidad organizadora no tenemos subvención de nadie, con lo cual el viaje de los profesores y la instalación, radicación acá para dictado de clases y todo lo demás, debe cubrirse con una cuota que establece cada facultad y cada institución en su momento. ¿Son muy altos los costos? Y depende de qué lado lo mire. Suponete en kinesiología la cuota es de 900 pesos por mes. Y por ahí puede sonar caro. Ahora, hoy un chico sin estudiar en una universidad privada, estas son universidades privadas, las últimas que estamos hablando, menos de 2.500 pesos por mes en Rosario no gasta, al margen de la cuota de la universidad. De todas formas, en el caso de estas dos carreras, la cuota es exactamente igual, lo mismo que se paga en Rosario. O sea, no tiene un sobreprecio o un sobrecargo para porvenir a Venado Tuerto. Pero se estaría eliminando lo que son traslados, alquiler en Rosario, comer afuera. Lamentablemente no da como puede ser, suponete, Casilda o Cañada de Gómez, que vos podés ir y volver en el día y te sobra tiempo para estudiar. Venado Tuerto te da una distancia tal que tenés que irte a vivir a Rosario. Bueno, correcto. Y acá estamos con dos personas que han venido de la ciudad de Rosario. Primero vamos a darle aposta a la señorita. Bienvenida a Noche Express. Y usted es psicóloga, psicopedagoga. Psicopedagoga. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y psicopedagogía? Bueno, nosotros justamente tenemos como objeto de estudio el aprendizaje, el sujeto en situación de aprendizaje. Eso es lo que nos diferencia, nuestro campo de intervención, digamos, está centrado en poder generar procesos de aprendizaje saludables. Y esta carrera que ustedes van a dictar, ¿vienen profesores, como dijo acá nuestro amigo, de Rosario diariamente, semanalmente? ¿Son las mismas materias que se hacen en Rosario? Sí, es el mismo plan de estudios de la ciudad de Rosario. ¿Y qué tiempo tiene esto? ¿Seis años, cinco años? En Rosario, más de diez años. ¿Diez años? Sí. Más de diez años en lo que es la carrera en la ciudad de Rosario. Y en cuanto al tiempo de estudio de nuestros hijos aquí en Venado Túraco, que comienza el año que viene, ¿cuánto? ¿Cinco, seis años? Cinco años. Cinco años. El título es el título de licenciada en psicopedagogía. Y licenciada, a ver, yo siempre digo, por ejemplo, por ahí nosotros llamamos al psicólogo. ¿Le decimos doctor o le decimos licenciado? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en el caso de la psicopedagogía, la diferencia es que, digamos, la psicopedagogía se encarga de los procesos de aprendizaje. Sus profesionales tienen que ver con actividades científicas. El licenciado es un investigador. Y desde la facultad se forma este perfil de egresado, digamos. O sea, que la actividad no tiene que ver solo con lo profesional y lo académico, sino también lo científico. Por ahí te dicen, ah, es licenciado. Como si fuese menos que un doctor. ¿No es así? No, es, digamos, no es menos que el doctor. Son diferentes procesos. También el licenciado, si quiere, dentro del proceso, o sea, justo antes charlábamos esto de lo que tiene que ver con el posgrado, o sea, uno, este profesional que forma la facultad de investigador, lo que genera es seguir estudiando, digamos, seguir perfeccionándose. Y uno puede, siendo licenciado, seguir estudiando y alcanzar el título de doctor. Bueno, y la licenciatura en kinesiología, ¿qué comprende? ¿Y cuánto tiempo duran también, ya que lo tenemos ya aquí, todas estas carreras? Bueno, la licenciatura en kinesiología y fisiatría dura cinco años. Cabe aclarar que el título es de licenciado en kinesiología y fisiatría, que son dos cosas diferentes. Por un lado tenemos lo que es la kinesiología, que es el estudio del movimiento del paciente, cómo se mueve, cómo realiza sus actos. Y la fisiatría, que es implementar aquellos elementos para lograr la recuperación de esta persona. Te decía que esta carrera dura cinco años. La vamos a estar ofreciendo a partir del 2012, como bien dijimos. Tenemos un cupo de 50 alumnos para abrir una comisión. Estamos confiados de que vamos a superar esa cifra y a partir del 2012 vamos a... ¿Qué pasa si no se llega a lograr ese cupo, que hay 35, 40? Vamos a llegar. En el caso de que no se llegue, bueno, aquellas personas que, como ya hace años están estudiando en Rosario, pueden llegar a estudiar en Rosario. No hay ningún problema. Y si no, bueno, se les devolverá el dinero que corresponde. Bueno, esperemos que eso no ocurra, porque lo que nosotros queremos es que se abran las universidades acá. Que vamos a poder ofrecer el año que viene la licenciatura en kinesiología, porque sabemos que lo están necesitando. Bueno, y todas estas carreras que se hacen aquí en Venado Tuerto, ¿qué cantidad de alumnos hay en estos momentos? ¿Y qué cantidad de alumnos piensan ustedes que puede haber a partir del 2012? Hoy la asociación cooperadora tiene aproximadamente 450 alumnos. Y con esta apertura pensamos llegar el año que viene a los 600 alumnos. De todas formas, también es correcto y conviene aclarar que en todas las facultades que nosotros tenemos carreras, incluso en estas, está previsto un sistema de becas. O sea, como nosotros apuntamos a quien básicamente no se puede ir a Rosario por cuestiones económicas, está previsto un sistema de becas. De hecho, hoy hay un montón de alumnos becados en distintos porcentajes según su realidad económica, a los efectos que puedan obtener un título universitario, aun cuando no tienen las posibilidades económicas. Repetimos cuáles son las carreras que se van a implementar este año 2012 y, por favor, cuáles son las carreras que ya están implementadas en la ciudad de Venado Tuerto. Porque hay mucha gente que por ahí no está enterado de todo esto. Las carreras que se van a implementar este año son licenciatura en quinesiología y fisioterapia, licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en terapia ocupacional y licenciatura en enfermería. Y las que estamos dictando actualmente son contador público, que bueno, ya lleva 11 años la carrera, que fue el inicio nuestro, abogacía o derecho, licenciatura en nutrición, martillero público y corredor inmobiliario y un profesorado universitario que está apuntado a todos aquellos profesionales que tienen interés en la parte pedagógica para el dictado de clases. Bueno, realmente bastante completo. Haría falta alguna otra carrera, pero bueno, no todo se puede, ¿no? Gracias por venir. ¿Cómo le digo? ¿Licenciada en pedagogía? No, no, psicopedagoga. Psicopedagoga. Gracias por venir. No, un gusto hermoso. La verdad que Venado Tuerto no lo conocía. Hermosa es. Bueno. Jefe, a ver si podemos hacer que baje un poquito la cuota. No se puede, ¿no? Por el momento no, pero bueno. Pueden ver si hay muchos. El contador se van a ofrecer becas para aquellos que no puedan estudiar. Nosotros en Rosario tenemos esa impronta que nos inculca el rector de ayudar a aquellos que no pueden. Bueno, mediante un esfuerzo conjunto de todos los estudiantes y de todos los que trabajamos en el instituto de darle una mano a aquellos que no pueden y puedan acceder a un título universitario y desarrollar su actividad. De todas maneras, el costo de la cuota, si bien es elevado o es lo que se cobra en Rosario, es la tercera parte de lo que cuesta un hijo en Rosario. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.